No podía haber Nunca podré entenderlo Que me escogiste a mí A ser victorioso en ti Nunca seré perfecto Me das lo que no merezco Te transformas todo en mí Para tu gloria Eres el vencedor Gigantes caen cuando Tú te levantas Cada guerra tú ganas Yo soy quien dices que estoy Me das seguridad Estoy sentado En un lugar celestial He vencido Con aquel que todo conquistó Ahora ya puedo verlo Me enseñas cómo recibirlo Todo te entregaré Esta mi victoria Es Eres el vencedor Gigantes caen cuando Tú te levantas Cada guerra tú ganas Yo soy quien dices que soy Me das seguridad Estoy sentado En un lugar celestial He vencido Con aquel que todo conquistó Todo 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 Cuando levanto mi voz Dios Cada muro caerá Yo tengo la autoridad Jesús la ha puesto en mí Y cuando levanto mi voz Milagros desatarán Yo tengo la autoridad Yo tengo la autoridad Jesús la ha puesto en mí Y cuando levanto mi voz Cada muro caerá Yo tengo la autoridad Jesús la ha puesto en mí Jesús la ha puesto en mí Y cuando levanto mi voz frost milagros Yo tengo la autoridad Jesús la ha puesto en mí Y cuando levantó mi voz Cada muro que arderá Yo tengo la autoridad Jesús la voy a subir Cuando levantó mi voz Milagros desatarán Yo tengo la autoridad Jesús la voy a subir Eres el vencedor Gigantes caen cuando tú te levantas Cada guerra tú cayó Yo soy quien dices que soy Me da seguridad Estoy sentado En un lugar celestial he vencido Con aquel que todo conquistó Oh 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 Yo tengo la autoridad Jesús la ha puesto en ti Cuando levantó mi voz Milagros de Satanás Yo tengo la autoridad Jesús la ha puesto en ti Cuando levantó mi voz Cada uno es derribado en el nombre de Jesús Yo tengo la autoridad Jesús la ha puesto en ti Cuando levantó mi voz Milagros de Satanás Yo tengo la autoridad Jesús la ha puesto en ti Eres el vencedor Gigantes caen cuando tú te levantas Cada guerra tú ganas Yo soy quien dices que soy Me da seguridad Estoy sentado En un lugar celestial He vencido Con aquel que todo conquistó